¿Qué tiene el encuentro? Bueno, salió por ustedes la gente que nos apoya desde allá también, ¿no? ¿Qué tal el partido? Difícil, ¿no? El partido en el segundo tiempo creo que mejoró muchísimo la escuadra cañetana y viene ese gol del Peluso Bautista que le da, creo, la clasificación al final, ¿no? Bueno, sí, nos dio la clasificación, ahora salimos campeón de grupos y bueno, feliz, ¿no? A celebrar, esto se celebra, esto no se queda acá, se celebra y vamos a llegar a donde nosotros dijimos, nosotros nos pusimos un objetivo, llegar a la final de la Copa Perú y ahí vamos a llegar, ¿no? Ahora está en ese camino, ahora hay que trabajar mucho para la siguiente etapa, ¿no? Bueno, sí, hay que trabajar mucho, hay que trabajar, la vida fue alta porque hay muchos jugadores que han venido, pero ahí vamos a meterle, ¿no? Gracias, Jó, ya estamos con usted más adelante, ¿eh? Ya, vale, gracias. ¿Se sufría mucho ahí en la zona de la banca en el primer tiempo, ¿no? Obviamente, uno no está acostumbrado a estar así, ¿no? Son decisiones de profesor, hay que tratarlas. Y gracias a Dios entré y pude hacer bien las cosas, mucho mejor que el domingo. Y ahora seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando porque quedan dos partidos que tenemos que afrontarnos de la mejor manera para poder seguir avanzando. ¿Hubiera sido injusto, le decía también a Danfiar, ¿Hubiera sido injusto la eliminación del equipo por lo que viene jugando? Demasiado, demasiado injusto, creo. Creo que el equipo... Por lo mostrado el domingo, creo que hubiese sido justo. Pero por lo que hicimos el día de hoy, era injustamente inhumano esto. Pero salió a reducir todo. Entró el olfato de goleador de Pelusa y mira, festejando y los penales que pudimos acertar. Y ahora celebrar el triunfo, ¿no? Fue un partido muy movido y muy parejo en esto, ¿no? Que sacó ventaja el equipo cañetano, sacaron ustedes en el segundo tiempo, con tu ingreso creo que le dio más armado en el periodo de juego, en la media volante. Y el Pelusa arriba muy movidísimo. Sí, sí. Pelusa es una persona que sabe jugar muy bien al fútbol. Y con la compenetración de todos durante los partidos, creo que este equipo va a estar mucho más compacto, mucho más unido y vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles fueron las indicaciones de Daniel para el ingreso tuyo en la segunda etapa? No, que le dé fútbol, que le dé más toque, que le dé precisión al balón, movimientos, que tape la salida del Cholo Porras, que era el que estaba lanzando. Eso fue lo que hice, el equipo de Géminis desapareció esa volante, desapareció los lanzamientos y comenzó a jugar por bandas y ahí también estuvimos muy implantados. ¿A quién le dedicas esta clasificación, Pepe? Primero a Dios. Dios por darme una bebé tan maravillosa y a toda mi familia que me acompaña y también a toda esa gente que vino a apoyarnos hoy. Y también agradecerle a la afición por el apoyo, no solamente de acá, sino allá también el cariño mostrado hacia mi persona. Y desearles un feliz aniversario que hoy cumple 62 años en el club de Géminis. ¿A gozar y a festejarlo para después regresar nuevamente a los entretenimientos que tenés? No, no, a gozar el cariño de la gente, pero a descansar para poder entrenar y el día domingo poder sacar adelante el partido.